La demanda de Harry y Meghan de capitulación y disculpas está obstaculizando las esperanzas de reconciliación. La disputa en curso del duque y la duquesa de Sussex con la familia real ha ensombrecido la próxima coronación del rey. La esperanza del príncipe Harry y Meghan Markle de una capitulación y disculpa del palacio de Buckingham está reduciendo las posibilidades de una reconciliación en la familia real. Se cree que Harry y Meghan serán invitados a la coronación del rey el 6 de mayo. Sin embargo, el príncipe ha dicho con respecto a su familia que la pelota está en su cancha sobre si pueden hacer las paces. Una fuente cercana a los Sussex le dijo a la revista People que hasta ahora no ha habido progreso en la reparación de las relaciones entre Harry y su padre y hermano. Aunque no ha confirmado ni negado su presencia en la coronación, le dijo a Tom Bradby en su entrevista con ITV. Pueden pasar muchas cosas entre ahora y entonces. Pero, ya sabes, la puerta siempre está abierta. La pelota está en su cancha. Hay mucho que discutir, y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar sobre eso. Otra fuente agregó, el problema es que, los Sussex, quieren una capitulación y una disculpa por parte del palacio. Pero cuando los recuerdos varían, eso es bastante difícil. El rey y la reina consorte lanzaron esta semana su sitio web de coronación para marcar tres meses hasta la ceremonia en la abadía de Westminster. Sin embargo, un miembro de la realeza afirmó que toda la situación había sido espantosa para el palacio. Dijeron, aunque hay pena porque la reina ha muerto, la coronación debe ser un momento de alegría. También, porque Carlos será coronado. Pero esta es una sombra masiva. La realeza hasta ahora no ha comentado públicamente sobre la pelea con Harry y Meghan. Y se dice que el príncipe William es el más molesto por las acusaciones hechas contra él en las memorias de Harry, Spare.